Antena Noticias Mi nombre es Uldarico Roy Cabrera Chauca Soy director encargado de la institución Bartolomé Julio Respiroce de Tomasil Agradezco pues al gobierno regional y a ustedes que son los representantes de ello que nos están realmente traiendo esta gran tecnología para nosotros que esto es muy importante y nos va a beneficiar a 36 niños que anteriormente eran menos pero ahora poco a poco se está incrementando Esto es un aporte muy importante lo cual agradecemos al señor Tito Chocano por el apoyo que está dando a la educación puesto que en zona rural no contábamos con este material en centros educativos pequeños pero este aporte va a ser muy beneficioso para la enseñanza y aprendizaje de nuestros niños Agradecer al gobierno regional por haber implementado con estos equipos tecnológicos a nuestra institución educativa y por ende pues pensar que ellos es muy bueno que ellos piensen en nuestros niños ya que ellos son el futuro del mañana Sí, un agradecimiento muy especial al ingeniero Tito Chocano Olivera por también preocuparse por el sector de educación al equipo que lo rodea me imagino que debe tener gente muy buena está pensando siempre en la educación que al final son los que van a dar buenos resultados no solamente a TACNA sino a todo el Perú Son 11 equipos, 11 laptops, 11 proyectores multimedia una impresora de última generación y esto va a ser de beneficio para 475 alumnos y 27 docentes Quiero agradecer esta intención del gobierno regional de poder capacitar y dar esta donación para nuestros niños no solamente para nuestros hijos, para todos los niños que vengan a futuro al jardincito Gracias desde ya al señor Tito Chocano Olivera que es el presidente actual del gobierno regional de TACNA Antena Noticias